Desde la bancada oficialista se busca incrementar la pena por el delito de violación desde los 8 hasta los 12 años. Actualmente la legislación establece que los años de prisión contra quienes cometan dicho delito va desde los 6 a los 10 años. Con ello se busca reducir el cometimiento de dicho ilícito. Que esos actos también sean condenados y sobre todo que esos posibles agresores piensen dos veces antes de realizar cualquier tipo de agresión sexual que violente a niños, niñas, hombres y mujeres. Hoy por hoy contábamos con un marco jurídico que no le estaba brindando la verdadera protección a las mujeres de edad avanzada. Y hoy con esto venimos saldando una deuda más. Por otro lado las parlamentarias solicitaron que se agregue como agravante al delito de violación cuando las víctimas sean personas de la tercera edad, lo anterior con el fin de proteger a dicho sector poblacional. También tienen que ser protegidas y también es una garantía que les tiene que brindar el Estado que sus derechos tanto valen cuando eran jóvenes así también valen cuando estas personas ahora se encuentran en ese estado de indefensión. Y es por casos como estos que han pasado en el año 2020 y 2021 donde personas de la tercera edad han sido víctimas de agresiones sexuales, han sido víctimas de violación, incluso han muerto por eso. La propuesta fue presentada en el marco del Día Internacional de la Mujer Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.